No, 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 solamente estoy esperando una respuesta. No sé qué hayas pensado durante toda la noche, en esta parte de la mañana. Bueno, ya tengo una respuesta, la verdad. Mira, te está hablando. ¿Por qué? Es que estoy nerviosa. ¿Por qué te pone nerviosa? Lo sé. A ver. En el nombre del amor y del Espíritu Santo, yo lo sé, ¿no? No, todavía no. No, no, a ver, ¿qué tienes que decir? La verdad, Arturo Elagarza es un príncipe, cualquier mujer desearía tenerlo a su lado, pero mi corazón ya está ocupado por otra persona. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Y es la persona indicada en el momento no indicado. O sea, ¿tu corazón está ocupado en este momento? La verdad, me hubiera encantado tenerlo contigo porque eres una niña encantadora. Me encantaría como que me permitieras darte un beso. Lo batió, lo batió. No sé si usted es de acuerdo. Lo batió, lo batió. ¿Sí? ¿Qué opinión te merece esta escena tan bella de amor? ¿Este rechazo hacia Arturo Elagarza? No, es rechazo, es que es la persona correcta en el momento no indicado. A ver, tú. No llegó, no llegó en el momento correcto, todo tiempo es perfecto, y en realidad, bueno, tú debes de pedir la pareja que por derecho divino te pertenece, a ti ya te llegó, no es el momento, no quiere decir que uno sea mejor que otro. ¿El izquierdo también, pati? ¿Cómo dice? ¿Por qué el izquierdo? ¿Por qué dice usted que por el derecho divino y el izquierdo también? No le hagas caso, es un calado. Así se pide, así se pide. En la noche realmente tú puedes pedir a tu ángel y puedes decir, mándame la pareja que por derecho divino me pertenece, por la gracia divina y de manera perfecta. Por eso pati ya pidió igneurosis. Pero espérame. Mónica, como quiera, digo, yo no voy a quitar el dedo del renglón. No, y la verdad, o sea, a lo mejor no es el momento, pero sí sigue haciendo tu luchita. Pero al rato, igual al rato, ¿no? ¿Te puedo dar un abrazo? Claro que sí. Eso. Ay, qué hermoso. Ay, yo no. Voy a seguir insistiendo, ¿eh? Sí. Y yo me voy a quedar con Mónica. ¿Le gustan los retos? Claro que sí. Le gusta lo difícil. Después de estas escenas de amor, qué bonito, la verdad. Qué bonito, ¿no? Mejor vamos a continuar porque se respira amor. Vamos, ¿saben a qué? ¿A qué? A la lagüe. Así es.